Ay, la piedra, ay, de tu calleja, ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de tu casa la alameda. Ay, así mirando y mirando, ay, así empezó mi ceguera, ay, así empezó mi ceguera. Ay, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ay, que no bebiste en tu pozo, ay, que no juraste en la rea, ay, que no miraste contigo. Ay, la luna, ay, de primavera, ay, a tu beira, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta, ayer, hoy, mañana y siempre, ay, eternamente a tu vera, ay, eternamente a tu vera, ay, a tu beira, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.